Bueno, vamos a armar este aro, una llanta 29 de 32 agujeros, 32 agujeros con masa delantera, vamos a ver como lo hacemos, vamos a ver los rayos primero, a ver con que rayos lo hacemos, vamos a pasar la medida, en este caso es rayo 285, rayo 285 con cruce de 2, cruce de 2 porque es de 32 agujeros, así tengo que hacer un cruce de 2, es una masa común de acero, marca SDP, vamos a empezar, empezamos un poco aquí al lado, el lado el disco, el otro lado lo mismo, vamos a poner uno, salteamos, ponemos el otro, así hasta terminar toda la caricia, vamos a agarrar uno, vamos a buscar el pico para guiarnos, siempre vamos a buscar, mira, los hojales, tiran, uno tira para acá, otro tira para allá, en esta llanta de doble de pared casi no se nota, por lo general son iguales, casi no se nota el desvío, uno para la izquierda, otro para la izquierda, otro para la derecha, lo tengo que agarrar, si yo agarro la masa a este lado, el lado a la izquierda, vamos a poner el agujero que tira para la izquierda, en este caso, este acá, el primero que le sigue al pico, entonces, ahí enrosco un poquito más, o la mitad, ahí, voy a dar el que sigue, que este, voy a contar uno, dos, tres, y en el cuarto vamos a poner, enrosco también la mitad, ahora el rayo que sigue, que este, también cuento, uno, dos, tres, y en el cuarto, así vamos a hacer todo, la primer carilla, hasta que terminamos la bolita, ahí está, ahí está, tres y en el cuarto, bueno, ahí terminamos la vuelta, a ver, uno, dos, tres, y en el cuarto, terminamos la vuelta, ahora damos vuelta la llanta así, y vamos a poner los rayos que faltan abajo, todo lo que faltan abajo, la primer carilla, ahí y ahí, bueno, ahora tengo que hacer cruce, giramos para allá, o giramos para allá, es lo mismo, si yo me vengo para acá, con el cruce, vamos a girar así, vamos a asegurarnos que salgan los nipples, que salgan de adentro de la llanta, que se meten, y quedan abajo, entonces agarro uno, cualquiera, en el caso de la raíz, este, y lo voy a cruzar por dos, porque es cruce de dos, y en el tercero ya es el cruce, pues agarro, acá está la cabeza del rayo, uno, dos, y en el tercero lo cruzo con el río, uno, dos, y en el tercero, cruce de dos, acá, siempre hay en el ojal del medio, siempre vamos a tener tres, tres agujeros, tres ojales, en el medio, y aparte no vamos a dar cuenta porque llega bien el rayo, yo acá le voy a ayudar, con otro rayo más corto, voy a enroscar el nipple para atrás, un poquito, entonces, no puedo meter adentro de la llanta, puedo meter el nipple, saco el nipple ahí, rojo un poquito, y hay que mirar los carros, el que sigue, va a ser más fácil, por ejemplo, en el rayo que le sigue, y en el medio, la agujero en el medio, rojo la mitad más, para que puedan llegar todos, y ahí vamos viendo como va quedando el cruce, acá vemos que llega bien el rayo, así que nos vamos a dar cuenta que el cruce está bien, que está bien hecho, si no, esto no llega, o queda muy largo, y vamos a ir, vamos a ir, vamos a pquecer, ya tenemos aquí, vamos a pquecer, ya tenemos aquí, Todos los otros son más fáciles porque cruzamos con el que sigue y siempre en agujero en el medio. Acaba el último. Ahí está el último. Vamos a mojar la rueda así como está y vamos a buscar hacer el cruce, el último cruce. Vamos a poner un rayo de que vamos a buscar. Apuntar a este que caiga en el medio. Entre este rayo, este que va así y este que cruce. Es todo que hace en el cruce. Vamos a tirar el que da en el medio. Yo tiro este acá y da más lejos. Tiro acá y ahí me queda bien en el cruce. Acá se queda lejos. Acá me queda bien entre la cabeza del rayo que viene para acá y la otra que va para allá. Entonces vamos a tirar ahí. Lo sacamos. Tiramos ahí nomás. Y acá hacemos lo mismo. Salteamos uno. Salteamos uno y en el que sigue. Salteamos uno y en el que sigue. Después yo voy a sacar los rayos de ahí adentro. Ahí terminamos todo. Bueno ahora los voy a sacar. Y ahora les voy a mostrar como terminamos el cruce. Vamos a sacar los rayos de ahí adentro. Ahí está. Vamos con los dos últimos. Bueno. Ahí está. Vamos a agarrar uno cualquiera. Los saco acá arriba. Y vamos a guiarnos por el que habíamos hecho el cruce. Este lo hemos tirado con este. Acá está la cabeza con este. Entonces lo vamos a llevar para allá. Lo vamos a llevar, lo vamos a llevar hasta el rayo que dé que habíamos hecho el cruce. Y acá vamos a ir uno más. Bien. Del rayo que habíamos hecho el cruce. Un agujero más. Y nos vamos a dar cuenta porque está el agujero acá. Y encima. Acá no me alcanza bien. El rayo no me alcanza bien. El otro no puede ir. Por acá no alcanza. Y en el anterior va a quedar muy largo. Pero la guía va a ser este rayo. El que viene de allá de la cabeza. Este rayo. Ahí está. El que sigue va a ser más fácil porque salteamos un agujero en el que sigue. ¿Eh? Salteamos un agujero en el que sigue. Acá no me alcanza cuenta porque llega bien. El rayo llega bien. Siempre tengo que mirar que llegue bien. Esto sí que la rueda queda bien. Ahí está. Salteamos uno en el que sigue. Ya los demás son más fácil. El primero es más complicado de hacerlo. Para que el primero queda bien. Todos los cruces quedan. Toda la vuelta queda bien. Lo importante es poner bien el primero. Para que toda la vuelta nos quede bien. Ahí. Ahí alcanza bien. Este es de 2.85 pero este alcanza justo justo. Puede ser un 2.88 también. Hasta un 2.90. Sobra un poquito. Pero anda igual también creo. Pero anda igual también creo. Este alcanza bien justo. El largo del rayo. Bueno ahí termino la tercera de cariño. Ahora damos vuelta a la llanta. Y vamos a poner lo que falta. Ahí está. Ahora damos vuelta a la llanta. Y vamos a poner lo que falta. Ahí está. Acomodo los rayos. Lo doy vuelta. Y ahora vamos a hacer el cruce. Están para acá los rayos y que vamos a ir para allá. Vamos a hacer el cruce. Agarro uno cualquiera. Agarro uno cualquiera. En este caso agarro este. Y lo voy a cruzar por 2 porque es el cruce de 2. Cruzo por 2 en el tercero del cruce. Entonces acá tenemos el rayo. Lo llego para allá. Cruza por este. Cruza por este. Y el tercero. En este caso va por abajo. Porque tiene que quedar. Esto tiene que quedar pegado. La primer vuelta hemos hecho cruce por arriba. El cruce por arriba. ¿Por qué? Porque esto tiene que quedar. Junto. Pegado. Para hacer el cruce. Pero en este caso va por abajo. Y acá va más fácil porque el agujero va a ser este. No hay otro. Y ahí llega bien el hueco y todo. No hay otro agujero. Importante hacer el cruce de 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ahí no da. Nos vemos cuenta porque los rayos llegan bien y queda bien formada la ruedita. El rojo es todo con la bitarma, total de esto después tengo que estirarla y que centrarla. Ahí me estoy olvidando ese cruce por abajo, cruzado por abajo para que quede bien cruzado, esto se queda bien, quedan los rodos pegados, se tensa bien la llanta, ahí, 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 nos quedan dos, cruzamos, y ahí está el último. Ahí quedó bien las ruedas, bien armadas, nos podemos dar cuenta que lo hubiera armada, porque todo quedaba parejo, todos los nipples, todo quedan parejo, no solan ni más ni menos, ahora vamos a estirar, tengo que ver cuánto menos falta, si falta mucho, vamos a empezar por el pico, y acá lo que voy a hacer para guiarme, voy a estirar todo, toda la vuelta, si me da hasta donde termina la rosca. 2.32, hasta donde termina la rosca, y después si falta le damos una vuelta o dos. Hay veces que le falta mucho más tirar, hay veces que no le falta mucho. Solamente dos vueltas se puede estirar. Pero acá vamos a probar, tirando hasta la rosca, y después lo vamos a probar. Si vemos que algún rayo está muy tenso, lo dejamos, no lo vamos a seguir estirando porque se nos va, se nos dola mucho la llanta, después no la podemos centrar. O sea, cuando vamos llegando al final, o sea, acá si empiezan las vueltas, se van a ir tensando más los rayos, porque estiran de aquel lado, y tensan a estos. Entonces, cada vez más tenso va quedando, por eso hay que darle poquito a lo más la vuelta. Si le damos mucho alguna, vamos a llegar a la mitad del rayo y no vamos a poder tensar otro que falta, porque se van a quedar muy tensado. Acá ya están, estoy llegando al pico, faltan tres y ya están ya casi, ya casi estirados. Ahí llega al final, está el pico, estiré de 32. Pero, se falta un poquito otra vez. Así que le vamos a dar, le vamos a dar todo, media vuelta. A todo primero, media vuelta. Si le falta después, le damos a todo, media vuelta. Entonces se estiran todo parejo. Media vuelta. O sea, con darle media vuelta, se puede ver, acá se puede ver que están, están estirados, están duros. Si nosotros vemos que falta mucho, sí podemos dar una vuelta. Es el que viene. En este caso, no podemos dar más de media vuelta, porque están, están muy tensos. Están muy tensos.